Castellón quiere, Castellón necesita que este castillo sea el gran gancho de conexión con el mundo, con las grandes masas de turismo. Porque si conseguimos que este castillo ejerza de elemento tractor que nos traen aquí grandes masas de turismo, ya luego va a ser responsabilidad nuestra el cómo irradiamos esa capacidad de generación de oportunidades al resto del territorio. Este es un icono cultural, es un referente turístico y había que ponerlo en valor. No era lógico que hubiese salas con los muebles antiguos, con elementos impropios. Bienvenidos a un caso que en raras ocasiones ha ocurrido. Yo, dice el señor templario, pero me permito añadir algo que tal vez... ...en donde yo mido los tiempos, no es el pasado, pues siendo nuestra alma inmortal. Con la espada mas grande, con un brazo mas poderoso, los templarios... Por ello no queremos ascendernos más, verán la construcción de tres partes donde se han ido... ...y si alguna necesitéis la espada, no dudéis, aquí estaremos. Vamos a la restauración con arqueología, con instalaciones eléctricas... ...y en este momento representante de un equipo humano... ...y muchas gracias. ¿Por qué no empezamos a salir de nuevo? Seguimos a hablar de San Agustín, esto le permitía viajar en el tiempo allá, eso decía. Las dos metas, la que nos presenta un poco el antes... ...en un poco los colores de peníscola, pero un poco... ...pudo pasar por su mente, es totalmente interpretativo, pero sí... ...pudo pasar por su mente, es totalmente interpretativo, pero sí... ...y los ... Gracias.